Míralo, un chico por aquí. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más frena, todo lo que te da, te da gracias al amor, tanto felicidad, tanto amar. Me la dio con amor, por hacer cantar, para mi corazón. La felicidad me la dio con amor, por hacer cantar, para mi corazón. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más frena, todo lo que te da, te da gracias al amor, la felicidad. Me la dio con amor, por hacer cantar, para mi corazón. La felicidad me la dio con amor, por hacer cantar, para mi corazón. Y todo gracias al amor.